saludos muy photoshoperos que vídeo tan interesante tenemos hoy amigos en este vídeo conoceremos todos los secretos de una herramienta muy potente dentro de photoshop que son las opciones de fusionar si es que se encuentran dentro como parte de las opciones avanzadas de fusión en photoshop para acceder a estas opciones recordaréis que una de las formas más rápidas consiste en hacer doble clic en un espacio vacío de una capa en la paleta de capas me refiero por ejemplo aquí para que se abra esta ventana en cuya parte inferior encontramos esta movida de fusionar si es estas opciones normalmente asustan un poco a la gente porque empiezan a ver aquí rojo verde azul gris capa actual capa subyacente uy un polisílabo menudo follón y unos chirimbolitos por aquí y la gente normalmente sale huyendo o simplemente no entiende que hace esto bueno pues vamos a intentar diseccionar todo esto para verlo sí que os digo ya de entrada que este menú de aquí os pediré que lo ignoréis que os olvidéis porque nos quedaremos en gris y si bien haré un vídeo sólo para miembros explicando el caso de los canales de color para quien no lo pueda ver simplifico diciendo que si trabajamos en rgb que es lo más normal el tema de los canales realmente en fusionar si es no funciona demasiado bien es mejor creo yo quedarse en gris vale así que esto lo ponemos en gris y de esto ya olvidaos lo que sí que vamos a ver obviamente es que hace la barra de capa actual y la de capa subyacente antes de entrar en materia veamos lo que tengo aquí una capa con un degradado y debajo una capa fondo donde pone fondo para mayor claridad bueno entro en las opciones de fusión de esta capa de degradado doble clic y ahora me dirijo a los controles fusionar si es capa actual que tenemos aquí veréis que capa actual se representa con un degradado de tonos oscuros a tonos claros que es justo lo que tenemos aquí precisamente para que se entienda mejor lo que viene ahora bueno pues cuando yo muevo estos controles en capa actual lo que hago es excluir los tonos oscuros o los tonos luminosos como veréis ahora yo muevo el de la izquierda y empiezan a desaparecer los tonos más oscuros muevo el de la derecha y lo mismo desaparecen los más luminosos si salgo y ocultara la capa de fondo ves que realmente aquí lo que ha aparecido es transparencia bueno vuelvo a entrar aquí dentro esto no obstante tiene un pequeño problema que es que si amplio veréis que aunque puedo elegir donde se corta el tono a partir del cual se ve o no se ve es una transición totalmente brusca vale no es nada suave y esto sería un problema si lo queremos usar para un efecto así como más sutil afortunadamente hay un truco súper útil que consiste en hacer alt clic o en mac opción clic en estos triangulitos cuando edite el vídeo ampliaré muchísimo porque si no no vais a ver la diferencia cuando yo hago alt clic mirad no sé si notáis que se han separado un poco los triangulitos vale y ahora los puedo mover separados y veréis en la imagen que ahora en vez de haber un salto súper brusco lo que hay voy a hacer también aquí alt clic y arrastro lo que hay ahora es una gradación y toda esta ventana para que se vea mejor vale esto me permite suavizar el paso de lo que se ve a lo que no se ve le doy a ok por cierto si alguna vez queréis resetear completamente las propiedades de fusión el modo de fusión los estilos de capa que tengo aquí a la izquierda y por supuesto fusionar si es y cualquier otra opción lo podéis hacer viniendo al menú capa estilo de capa borrar estilo de capa le doy y se pone a cero también se puede con el menú del botón derecho lo que pasa es que a veces esta opción no aparece bueno para entender mejor cómo funciona esto que acabo de comentar mejor será hacerlo con una imagen fotográfica como esta que tengo aquí es decir oculto el degradado muestro la imagen de la mujer y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con una imagen que ya no es un degradado sino que los tonos están repartidos pues como tengan que estar hago doble clic aquí para que se abra la ventana y ahora vengo de nuevo a capa actual y le digo que quiero ocultar los tonos oscuros muevo hacia la derecha y como veis van desapareciendo los tonos oscuros y lo mismo con los tonos claros ahora bien como ya hemos visto antes si amplio mucho lo veré mejor como ya hemos visto antes por defecto esto es una transición súper brusca vale estamos pasando de píxeles que se ven a píxeles que no se ven pero si hago alt clic opción clic se separan los triangulitos y ahora puedo hacer que la transición sea mucho más suave entre lo que se ve y lo que no se ve como veis toda esta parte se ha vuelto transparente bueno más o menos estaréis empezando a ver que esto está muy bien porque es una especie de máscara de luminosidad donde puedo ocultar los negros o los blancos pero esto exactamente de qué puede servir bueno creo que lo mejor es ver varios ejemplos porque así iremos pillando un poquito la idea vale así que vamos adelante con los ejemplos de cosas que se pueden hacer con estas opciones de fusionar si es empezando de momento con el control de capa actual comencemos con un ejemplo clásico una capa donde el fondo es negro o blanco y lo queremos eliminar fijaos que aquí debajo tengo esta capa del árbol y el cielo así que bueno si oculto lo negro se verá el árbol para ello hago doble clic en luna me vengo a capa actual ya que quiero modificar la fusión de esta capa y me vengo al control del extremo de los negros y sólo con moverlo un poco como veis ya desaparece este fondo negro normalmente quedará un borde un poco brusco como podemos ver aquí pero con alt clic puedo separar los triángulos y hacer que este borde supongo que lo veis lo voy a ampliar muchísimo para que se note este borde de esta forma se está volviendo más suave no obstante como os decía antes hay que vigilar porque es bastante fácil que en algún sitio por ejemplo aquí nos empiece a aparecer como una especie de agujero pero bueno para quitar un fondo negro en este caso de forma rápida como veis es muy efectivo tengo de hecho aquí otra capa esta capa de adobe que tiene un fondo blanco en este caso donde podría hacer lo mismo pero con el blanco hago doble clic entró aquí vengo en este caso en capa actual al extremo blanco lo muevo hacia la izquierda y desaparece el blanco de nuevo como veis los bordes quedan un poco de aquella forma cuando yo voy bajando y a partir de cierto punto puedo hacer alt clic para que haya una ligera gradación en los bordes y yo creo que así ya quedaría lo bastante bien y ya está sin poner máscara ni nada he conseguido que lo blanco se vuelva transparente vamos con un ejemplo más interesante aquí tengo esta imagen y en otra capa tengo esta imagen de los rayos también tengo una máscara de capa que aplicaré luego para que los rayos se vean por detrás de los edificios pero de momento quito la máscara de capa para que veamos mejor lo que está ocurriendo yo quiero combinar esta capa con lo que está debajo y una forma muy rápida de hacerlo sería venir a los modos de fusión y por ejemplo seleccionar trama y ya tengo este efecto que con la máscara de capa quedaría así el problema de los modos de fusión es que tú lo aplicas y ya está hay lo que hay con fusionar si es puedo matizar el efecto del modo de fusión con o sin modo de fusión me da como una dimensión extra de control en este caso voy a empezar dejándolo otra vez en normal y viniendo a estas opciones de fusión hago doble clic en la capa de rayos y le voy a decir que quiero ocultar la parte oscura empiezo a arrastrar en capa actual el control de los negros y como veis se va ocultando queda muy brusco como ya sabemos así que voy a hacer alt clic opción clic en el triangulito y de esta forma puedo hacer que la fusión sea mucho más gradual no obstante acepto un momento tampoco me vendría mal un modo de fusión es decir es perfectamente compatible y hasta diría que deseable poder combinar ambas cosas para ello vengo aquí le vuelvo a poner trama y ahora le voy a poner la máscara también ya para que vayamos viendo el resultado ahora puedo volver a entrar aquí y terminar de afinar este efecto con estas opciones es decir no me tengo que quedar con este efecto que es el que da el modo de fusión por defecto sino que puedo jugar con esto para terminar de dejarlo exactamente a mi gusto en fin no pongo más ejemplos de los controles de capa actual porque ya veis que en el fondo es bastante simple se trata de ocultar los tonos oscuros o los tonos luminosos de la capa actual es un poquito más complicado de entender lo que hace el control de capa subyacente que veremos a continuación de nuevo os explico las capas que tenemos aquí un degradado como antes y debajo una capa azul donde hay una gradación que va en diagonal el tono de aquí es más oscuro y el de arriba a la derecha en cambio es más claro bueno hago doble clic en degradado y esta vez nos vamos a fijar en los controles de esta barra etiquetada como capa subyacente lo que hace esta barra se puede explicar de distintas formas pero yo creo que la forma más fácil de entenderlo es decir que lo que hace es que los tonos oscuros o luminosos que están debajo de la capa actual salgan como a flote vale como que afloren por así decirlo es decir en este caso yo aquí debajo como hemos visto salgo un momento para recordarlo tengo un degradado en diagonal que va de oscuro aquí a luminoso arriba a la derecha entonces vengo a degradado vale vengo a la capa que está encima y le digo que quiero que esta fusión se fije en valores de la capa subyacente estoy en degradado pero voy a mirar lo que hay debajo puede ser una capa o puede ser el resultado de la fusión de varias capas no en este caso es simplemente una capa si ahora yo muevo este control de la izquierda lo que le estaré diciendo es que quiero que los tonos oscuros que están por debajo salgan como digo yo como a flote no muevo el control de la izquierda lo voy moviendo y en algún punto empezar a aparecer los tonos oscuros de la capa inferior de nuevo puedo hacer alt clic opción clic para conseguir una gradación suave si hago lo mismo con el control de los tonos luminosos lo que hago es que aparezcan los tonos más luminosos de la capa inferior en este caso el azul de la parte superior derecha cuesta un poquito más de pensar porque estás en una capa pero realmente estás mirando valores de la capa que está debajo pero vamos a verlo espero más claro con esta imagen otra vez de la mujer voy a ocultar la capa del degradado y otra vez si vengo a la capa de la mujer pasará exactamente lo mismo porque otra vez la capa que está debajo sigue siendo el degradado diagonal si muevo esto de aquí aparece el degradado por aquí si muevo por aquí aparece por el otro extremo ahora bien si cambiara el orden de las capas si ahora pongo el degradado diagonal encima de la mujer y entro ahora en las propiedades de fusión del degradado diagonal si ahora yo muevo estos controles lo que hay debajo es la capa de la mujer con lo cual vamos a ponerlo a la izquierda y a la derecha que creo que se verá mejor con lo cual cuando mueva el lado de los tonos oscuros lo que va a aflorar digamos son los tonos oscuros que están debajo en la otra capa y si vengo a los tonos luminosos pues aparecen los tonos luminosos de forma muy brusca pero igual que pasaba con los controles de capa actual si hago alt click puedo hacer que esta transición sea mucho más suave estos controles de capa subyacente yo creo que son los más potentes porque como veréis en los ejemplos siguientes permiten que cuando tienes una capa encima de otra dé más impresión de que las capas se combinan porque partes muy oscuras o muy brillantes como reflejos de la capa inferior salen tapando la capa encima y esto como digo da mucho realismo en muchos casos voy a mostrar ahora varios ejemplos con los que espero que se vaya haciendo la gente una idea del tipo de posibilidades que abren estos controles comencemos por este ejemplo donde tengo esta imagen de la niebla y encima tengo el logotipo de photoshop supongamos que yo quiero que la niebla cubra parcialmente el logotipo sin tener que hacer una máscara donde me vuelva loco bueno muy sencillo vengo a la capa del logotipo de photoshop doble clic y ahora en estas opciones de fusión me voy a fijar en los controles de capa subyacente es decir lo que está debajo y voy a mover el control de la derecha el control de las luces porque quiero que esta niebla que es más luminosa aflore como decía yo salga a través de la capa que está encima de la capa del logotipo así que muevo este control de la derecha hacia la izquierda y a medida que lo muevo empieza a aparecer la niebla pero claro como ya sabemos lo hace de una forma muy brusca afortunadamente puedo hacer alt clic opción clic para separar los triángulos a veces aparece este mensaje pero bueno no hagáis ni caso hago como digo alt clic una vez tengo esto situado y ahora muevo esto para que sea mucho más suave la fusión y como veis se obtiene un resultado que la verdad es muy realista y lo mejor es que yo podría incluso mover esta capa y se mantiene esta fusión que yo he definido un ejemplo muy típico fusionar algo otra vez el logotipo de photoshop con algún tipo de textura en estos casos vienen muy bien los modos de fusión como ya comenté antes pero tienen la limitación de que no te ofrecen ningún control adicional en esos casos a lo mejor nos interesa entrar aquí en las opciones de fusión y tratar de fusionar con o sin el modo de fusión a mano por así decirlo en este caso de nuevo quiero fijarme en la capa subyacente la capa de la pared la que tiene la textura y decirle primero que quiero ya estamos otra vez con el mensajito este que quiero que se vea la parte oscura de la capa inferior vale la parte más oscura de la textura al clic para separar y la parte más luminosa al clic para separar así puedo ir jugando con esto hasta obtener un tipo de fusión que me encaje con lo que busco evidentemente como ya dije antes esto no es incompatible con utilizar también algún modo de fusión aquí tenemos otro ejemplo quiero aplicar esta imagen como si fuera un tatuaje de antemano para adelantar he aplicado ya un par de filtros uno es un mapa de desplazamiento para que se adapte mejor a la forma de la persona dejaré en la descripción del vídeo un link a un vídeo donde hablé del filtro mapa de desplazamiento por si alguien no sabe qué es y un pequeño desenfoque gaussiano y además si entro en el dibujo de la calavera le he aplicado con curvas una ligera coloración entre verdosa y azulada para que tenga este tono más típico de los tatuajes pero más allá de esto cómo hacemos para que se fusione de forma realista con este hombre bueno lo primero que podría hacer es venir a los modos de fusión y elegir el modo multiplicar ya que este modo oculta el blanco y así nos quedamos con el negro pero sigue sin terminar de resultar convincente porque a diferencia de este tatuaje que se combina con las sombras y luces que hay en la piel según la iluminación este de aquí no acaba de integrarse también pero para eso tenemos las opciones de fusionar si es así que hago doble clic en la capa de la calavera y le voy a pedir que deje ver las sombras y las luces de la capa que está debajo vale recordad que con capa subyacente le estamos diciendo en las sombras y las luces que están debajo afloren de alguna forma en la capa actual vamos a empezar por las sombras amplio para que se vea bien muevo el control de sombras de la capa de la calavera y como veis las sombras de la persona empiezan a aparecer no quiero que sea tan exagerado así que hago alt clic opción clic y voy moviendo esto hasta encontrar un punto que me parezca que es más realista y ahora haremos lo mismo con las luces que es lo que le va a dar más realismo moviendo el control del lado derecho lo llevo hacia la izquierda y fijaos como donde está muy iluminada la persona desaparece el tatuaje no queremos que desaparezca del todo así que hago alt clic opción clic muevo por aquí voy moviendo los triángulos y fijaos que realista queda ahora este efecto del brillo en la parte del tatuaje esto ya es cuestión como siempre de entretenerse fijaos sobre todo aquí en la parte de los abdominales como aparece este brillo y se vuelve mucho más creíble el efecto le doy aceptar y quizá bajaría la opacidad al 70% más o menos pero yo creo que con esto ya estaríamos y para terminar con los ejemplos os muestro esta miniatura que hice para el vídeo de novedades del iron classic 14 quería poner un 14 aquí en el capó del coche pero como veis no acaba de quedar tan realista porque los reflejos que están aquí debajo no se integran en el número aunque le he dado ya la perspectiva y tal pero queda un poco raro de nuevo puedo usar un modo de fusión por ejemplo multiplicar ahora se ven los reflejos pero el color es como que es raro no bueno venimos con doble clic a las opciones de fusión avanzada otra vez el cartelito este que se ve que hoy la ha tomado conmigo y bajo el control de luces de la capa inferior vale porque lo que quiero es que los reflejos que están debajo quiero que salgan aquí en la capa de encima así que simplemente muevo esto hacia aquí evidentemente así es demasiado pero ya sabéis que puedo hacer alt clic opción clic y fijaos solamente con esto voy a salir lo que ha ganado antes estaba así y ahora es muchísimo más creíble por tanto muchas veces es solamente un toquecito de estas opciones un pequeño matiz pero ya le da ese extra de realismo ah me olvidaba de un ejemplo este sí que será el último lo prometo es el caso de la luna que ya mostré antes en el cual yo entro aquí en las propiedades de la luna y puedo ocultar el fondo pero no solamente esto después de haber ocultado el fondo si ahora quiero que las ramas del árbol que son negras y están en la capa de debajo se vean por delante de la luna vengo a capa subyacente muevo este control y ya está ya han aparecido aquí las ramas puedo pulirlo un poco separando los triangulitos y vigilando que no se me empieza a colar también el cielo que también es oscuro pero bueno ya veis como simplemente desde aquí debajo he pasado de esto a esto ya casi hemos terminado pero esto no sería un vídeo de photoshopeando si no incluyera un dato para los muy photoshoperos no siempre se puede incluir este dato pero en este caso sí que hay una peculiaridad de fusionar si es que no es imprescindible conocer pero bueno digamos que tampoco está de más así que dejadme que os la cuente mirad lo que tengo aquí por un lado el panel de información que me indica el valor del píxel que está debajo del cursor en cada momento y por otro lado tengo claro esta capa de aquí la capa 1 que tiene tres rectángulos con los tres colores si vengo a la izquierda empezando por el rectángulo de arriba empiezo más o menos si os fijáis en la paleta de información por el negro bueno sería el triple cero va aumentando el rojo hasta llegar al máximo que es 255 por aquí más o menos y a partir de aquí se le suman los otros dos canales para llegar hasta el blanco lo mismo con el verde empezamos por negro va aumentando el verde hasta que se le suman los otros dos y lo mismo con el azul empezamos por el negro va aumentando el azul 255 se le suman los otros dos en paralelo hasta el triple 255 que es el blanco es decir los tres rectángulos tienen exactamente los mismos valores simplemente en un canal o en otro no bueno aquí debajo por cierto tengo una capa gris si ahora entro en fusionar si es y le digo que oculte las sombras o las luces yo esperaría que se oculten a la vez los tres rectángulos ya que tienen los mismos valores simplemente en un canal o en otro sin embargo si le digo que oculten las sombras mirad lo que ocurre resulta que el azul se ha ocultado enseguida luego el rojo y luego el verde y si lo hago por las luces ocurre lo contrario primero el verde se oculta mucho más luego el rojo y por último el azul diréis que es que es lo que está pasando aquí no porque esto aparentemente no tiene ningún sentido bueno lo que ocurre es que fusionar si es utiliza esta fórmula que veis aquí hay fórmulas que intentan aproximar se supone la percepción humana de la luminosidad en base a cómo se percibe el color verde el azul rojo todo esto y lo que hace es que para calcular un valor de brillo o luminosidad en vez de atribuirle una tercera parte del peso a cada canal le atribuye un 30% al rojo un 59 al verde y sólo un 11 al azul esto provoca que el verde tenga un efecto como de mucha luminosidad y el azul en cambio le cueste mucho considerarse que aporta luminosidad mi opinión personal es que esto sobra a mí me gustaría que hubiera una casilla para desactivarlo porque lía un poco hace que se vuelva un poco impredecible el comportamiento de fusionar si es pero también os digo que en la práctica no impacta demasiado simplemente si alguna vez tenéis colores puros o muy puros y notáis algo extraño que sepáis que se debe a esto yo cada vez que termino un vídeo os prometo que pienso esto es insuperable he alcanzado el culmen del talento youtuber photoshopero y sin embargo cuando grabo el vídeo siguiente en este caso este digo me he vuelto a superar esto es extraordinario es por eso que os pediría que por lo menos le deis al me gusta si os ha parecido medio interesante el vídeo y que si sois tan insensatos de no estar suscritos pues hombre que menos que suscribirse bromas aparte gracias por verlo si sois socios photoshoperos miembros del canal como he dicho habrá un vídeo extra para vosotros un poco más especializado y bueno nada más aparte de dar las gracias a los susodichos miembros socios y socias photoshoperos del canal pues nada despedirme hasta el próximo vídeo y lo dicho espero que os haya resultado interesante hasta pronto